¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, 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 luna. ¡Te amo, chunita! Había una vez un brujito de Gulubú A toda la población embrujaba sin tonizón ¡Te amo, hija! ¡Chau! ¡Te amo, meme! ¡Te amo, meme! ¡Chau, hijita! ¡Chau, mamá! ¡Te amo, hija! ¡Ay! ¡No puedes ser más bonita, ¿no? ¡No puedes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mamá! ¡Te amo! ¡Oh, oh! ¡Se agarró, upañá! ¡Adiós! ¡Te amo! ¿Estás ocupada, chinita? ¡Te dejo en tu intimidad! ¡Sí, mamá! ¡Adiós!